Las millones de Apple están cayendo, cuando lleva tres minutos de negociación, un 0,73%, hasta 219 dólares cada una. Apple ha perdido su batalla judicial por una factura fiscal en Irlanda por valor de 13.000 millones de euros, una sentencia que impulsa la ofensiva de Bruselas contra las grandes tecnológicas de Silicon Valley. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda una decisión histórica de 2016 que determinó que Irlanda violó la Ley de Ayudas Estatales al otorgar al fabricante del iPhone una ventaja injusta. El dictamen representa una victoria para la jefa antimonopolio de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, que está a pocas semanas de dejar el cargo en el Ejecutivo Comunitario después de dos mandatos, ha convertido a Apple y también a Alphabet, la matriz de Google, en sus dos principales objetivos después de asumir el cargo en 2014. La decisión sobre Apple ha sido con mucho la más importante de su campaña de una década por la equidad fiscal, que también se ha centrado en empresas como Amazon. Esta vez dice que hoy ha sido una gran victoria para los contribuyentes europeos. Ha argumentado que los beneficios fiscales selectivos para las grandes empresas son ayudas estatales y legales que están prohibidas en la Unión Europea. Es importante mostrar a los contribuyentes europeos que de vez en cuando se puede lograr justicia fiscal, ha dicho Vestager en su rueda de prensa en Bruselas. Pedro Aznar es director de Applesfera. El tema de la multa ya es algo que hace un año se le anticipó a Apple y ya se sabía que la multa la tenían que pagar precisamente por estas fetas. Es una multa que se ha puesto no solo a Apple, también a Big Tech, que utiliza en Irlanda como sede fiscal. No se sabe cuál es la estrategia que seguirá Apple. Creo que hace un año ya intentaron recurrir la sentencia y dieron alguna alegación a nivel de cómo están incurriendo este pago de impuestos en Irlanda. Pero como muchos les quedará una bala más. O sea que ya creo que estarán a punto ya o de pagar o ya de presentar el último recurso que yo creo que será de los pocos que les queden. El fallo se produce un día después de que Apple presentara el iPhone 16. Una nueva versión de la book insignia de Apple diseñado para la inteligencia artificial desde cero, según ha dicho el CEO de Apple, Tim Cook. Capacidades de inteligencia artificial que, según Pedro Aznar, llegan tarde. El inglés en Estados Unidos, en el idioma inglés de Estados Unidos, saldrá en diciembre de este año. Es decir, tampoco va a estar en el momento del lanzamiento de los iPhone 16, ni siquiera en este país. Después tiene que salir en español. Pero esto, aunque salga en español, no quiere decir que venga a España. Porque para venir a España tiene que entrar a Europa. Y Apple quiere asegurarse de que cuando llegue esta inteligencia artificial a Europa, cumple con todas las regulaciones que ha impuesto la Unión Europea ahora para evitar más multas. A parte de esa multa que se ha llevado hoy a Apple, Google también ha perdido su desafío contra el regulador comunitario por una sanción récord equivalente a 2.600 millones de dólares. El tribunal ha respaldado una decisión de 2017 que determinó que el gigante tecnológico estadounidense aprovechó ilegalmente su dominio en los motores de búsqueda para dar una clasificación más alta a sus propios listados de productos. En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real. Grupo ACS patrocina este espacio. Claramente hay mayoría de sectores en positivo en Estados Unidos. La foto es un poquito distinta a la foto sectorial respecto a lo que estamos viendo y hemos visto a lo largo de la mañana europea.